Chaski chas, piñas una si naman Chaski chas y chas y chas y chas y chas y chan O'rrazi sus y chas y chas y chan Un, dos Chas y chas y chas y chas y chas y chan O'rrazi sus y chas y chan Muy bien. Ahora vamos a hacer muy marcho Todos, todos así, machitos Ese, de más o menos que le tome un poquito ¿Sí? Muy básico, pero claro, las palabras no se deben de entender, ¿sí? Se deben de entender, porque la palabra es lo que estamos diciendo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien.